mira más chiquito lo que eres hay chiquitos grandes hola a ver buenos días buenos días se vi quien se acaba de despertar de su siesta que estamos haciendo hoy aquí hoy estamos pintando el nuevo departamento le vamos a hacer un par de paredes que quieren ponerle un accent o sea una un color de acento digamos de para romper un poco todo el blanco que tienen aquí para guardar ese queso ya hemos venido para hacer esa tarea pero primero estamos jugando un poquito con sebastián que hace tanto que no lo vemos y aparte aparte hemos abierto una linda botella de valpolicella que tenía anthony aquí en su colección o sea que eso para afinar el pulso cuando uno está haciendo las líneas tienen que salir como láser porque va a ser blanco contra gris y negro o sea que tenemos que hacer un corte pero perfecto que mejor para relajar el pulso que un vasito de tinto no y aquí nos está cocinando anthony un como se dice porque un cerdo chancho a la cacerola así que ahí está sebastián comiendo bananas y si ya estamos listos para atacar esas paredes así que les vamos a mostrar un poco como como es el sistema también les vamos a mostrar un poquito el apartamento nuevo donde se ha mudado ashley con anthony sebastián qué diferencia después de gran tanto tan grande casa no bajamos al 75 por ciento tamaño si la casa era de cuatro mil pies cuadrados y este es de mil seiscientos no mil sesenta mil sesenta el veinticinco por ciento de espacio tienen aquí de lo que tenían en la casa pero bueno les gusta no va a ser para siempre va a ser por un tiempo limitado no un par de añitos que van a estar por aquí tu abuelo se va a tomar un trago de vino a ver salud salud familia por un para estabilizar el pulso y hacer una línea perfecta ahí viene este mío ahí viene ese mío vamos que están haciendo ahí adentro sabemos los colores no es una cámara sí no 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 ah eso ya sabemos sebastián ah cuidado hecho no no ese no bueno entonces familia primer paso es darle una buena lijada esto es un lijador con una lista de espuma que tenemos acá una buena lijada a la pared porque como esto es una un apartamento nuevo y el trabajo de pintura que hacen para entregar estas unidades es básico ok así que una buena lijada para eliminar todo lo que puedan ser granitos suciedades asperezas sí y después entonces podemos pintar a la al zócalo le puse cinta porque no tenemos la pintura blanca el zócalo entonces si al tocar al pintar la pared llegó a tocar o se me cae alguna gota de pintura sobre el zócalo no tengo con que arreglarlo hasta que no le traigan pintura ellos ya han pedido pintura generalmente cuando uno compra una casa nueva así le dejan los colores un poquito para hacer toques retoques pero no tenemos entonces lo que hice le puse una cinta y ahora vamos a empezar a hacer el trabajo aquí tenemos una alfombra gris clara y primordial poner un trapo una esto aquí les llaman drop sheets en inglés o sea que vendría a ser una especie de una lona que es la que agarra todo lo que se pueda caer sobre sobre la alfombra porque si se nos cae pintura aquí a pesar de que es pintura lavable que es látex pero siempre después se van se va a notar la mancha entonces si van a pintar siempre tengan la precaución de poner algo en las superficies en el suelo ya sean baldosas piso de madera alfombra lo que sea para no hacer un desastre porque créanme una cosa por más que uno diga no yo tengo cuidado a mí no se me cae una gota eso no sucede siempre en algún momento la brocha o el pincel alguna gota va a escupir y le va a caer en el lugar menos esperado y después se va a arrepentir o sea que lo mejor es cubrir antes de empezar qué es eso un lápiz un lápiz o sea que como vamos a hacer una pared de un color bien oscuro y va a ser un contraste contra el blanco escuchen esto hueco hueco aquí pasan los tubos de calefacción entonces necesitamos tratar de crear una línea lo más recta posible aquí tenemos los las uniones de las dos paredes y ese ángulo de 90 grados generalmente no es muy no está terminado al 100% perfecto un 90 entonces lo que yo hago es le creo una línea más o menos lo más recta posible para que después la línea del color de la pared quede lo más prolijo posible porque si muchas veces vamos siguiendo las ondulaciones de estas paredes después cuando uno mira desde lejos la la línea final el corte que se llama se va a ver todo así te ponemos de project manager el inspector vas a estar a cargo mientras pintamos tu habitación si te gusta el color gris estás de acuerdo con ese color sebastián va a ser un trabajador ya se lo ve que le gustan las herramientas como el abuelo metele manos a bastión metele manos de bastión ya que mende esta cuna que quiero pasarle la lija la pared mira más chiquito lo querés hay chiquito grande chiquito otra cosa es muy importante para todos aquellos que vayan a trabajar en su casa la brocha o el pincel como decimos en argentina en los países de américa latina le dicen brocha para nosotros brocha en argentina es algo distinto una brocha es una cosa grande que para pintar paredes así media redonda puede ser cuadrada pero esto le decimos pincel compre uno de buena calidad no ahorre dinero en esto porque esta es la base de sacar un trabajo como la gente estos valen yo los consigo a 10 dólares cada uno porque los compramos por caja de docenas pero una buena brocha o pincel en este momento aquí en canadá entre 25 y 30 dólares canadienses ok por eso cuando termine de pintar lavarlo bien dejarlo bien prolijito para que sirva para el próximo trabajo y si uno los cuida a mí me duran un año sin problema pero el que no lo limpia bien y lo deja mugriento y se le endurece la pintura lo tiene que botar a la basura un poquito de consejo cuide las herramientas le van a salir un poquito caras pero le van a durar un montón entonces ahora déjame hacer él a un no podemos cortar el vinito ayudo no se mueve no tiembla vamos a ver qué sale de acá y 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 Eso fue tres minutos. No, y con el corte. Ah, eso no sé. El rolling tres minutos. Bueno, primera mano, estamos usando una pintura látex básico. Primero, los cortes, todo lo que son los los perímetros, las partes donde el rodillo no puede entrar, y después con el rodillo rodillo. Una cosa muy importante, muchas veces la gente pregunta, ¿por qué me quedan líneas en la pared cuando pinto? Es por esto. Ven el gancho este, cuando uno está pintando, y hace fuerza sobre el mango, es aquí donde se transfiere la mayor cantidad de fuerza, y se apoya más de este lado. Entonces, este es el lado que puede dejar una una línea en la pared. Y el error que hace mucha gente es, por ejemplo, van pintando hacia este lado, y lo ponen así, al rodillo, con el que va dejando la la línea en la pared, aquel lado, y van avanzando hacia acá. Entonces, les va quedando la línea. Pero si usted lo pone así, este es el que le va a dejar línea en la pared, y el resto del rodillo, si usted avanza para este lado, lo va borrando, ¿ah? A tener en cuenta. OK, ahora dejamos que se seque un poco, esto llevó media hora. Hacer todo esto, el corte, el roleado, todo eso. La segunda mano es mucho más rápida, así que vamos a hacer la segunda mano quince, veinte minutos. Después lavamos todo, y nos vamos a hacer el otro color al otro cuarto, pero entre medio me voy a tomar otro vinito para. Mira ese pulso, mira ese pulso. Ah. Perfecto. Ah. Sesenta y siete años y medio. Ah. Es el vino. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo te gusta? Está quedando bien. ¿Te gusta el color? Sí. Sí, me gusta. Me gusta. Me siento tímido, pero me gusta. Segunda mano. Segunda mano. Segunda mano, veinte minutos. Esta pared ya está. Tiene las dos manos. Vamos a dejar que se seque. Ahora voy a limpiar todo esto, lavar, para usar el otro color. Esta pintura, aquí la llamamos nosotros, no es mate. O poquito de brillo, pero tampoco es semi brillante, es lo que aquí se llama Excel, y es o sea que es el vendría a ser la cáscara de huevo, vieron que tiene como una especie de un pequeño brillo, la cáscara de huevo, así la llaman, cáscara de huevo, pero esta es cáscara de huevo con bajo brillo, vendría a ser, o sea que vendría a ser el grado de pintura que sigue después del mate, estaría mate, cáscara de huevo con poco brillo, cáscara de huevo, y después semi gloss, semi brillante, y después brillante. Ok, cuando usted deja de pintar con pinturas que son mate, tiene que tener mucho cuidado cuando pasa el rodillo, ¿eh? De al final darle una pasada de arriba hacia abajo, sin empujarlo mucho, como quien dice para peinarla, porque si usted para en la mitad, se va a notar cuando se seca, se va a ver que ahí paró el rodillo y le va a quedar feo, pero si usted la hace al final una peinada, toda la pared así, a medida que va avanzando, le va a quedar una cuando seque, no va a haber ninguna unión, no va a haber ninguna marca, no va a haber nada, le va a quedar como un como un paño, todo igualito, ¿sí? Así que, ¿cómo quedaron los cut? ¿Sabes? Filma, filma. Está perfecto. Filmen. Ahí, de cerca. De cerca, ahí lo tienen. Todavía se está secando también. Sí. Por eso se ve la diferencia. Entonces, todo esto se hace, acá lo llaman hands free, ¿ok? O sea que no con cinta, con cinta puede pintar cualquiera una línea recta, pero si usted realmente es un capo, tiene que poder hacerlo con la mano. El secreto, como esto es todo blanco, para sacar una línea recta aquí, yo le hice una pequeña línea con un con un lápiz, justo donde está la unión de las dos paredes, en el noventa grados, ahí, le hice una pequeña línea con un lápiz, porque como es todo blanco, si usted empieza a pintar y tratar de hacer una línea recta, después de un tiempo, un poquito de tiempo, la vista como que empieza a perder la perspectiva de donde termina y donde empieza cada una de las dos paredes, y se pierde, la línea no la va a sacar nunca. Entonces, necesita una guía, si fuese otro color, si fuese una pared que está pintada allá de un color contra un techo blanco, usted puede sacar la línea porque sigue el color más oscuro, pero las dos cosas blancas, como tratar de hacer una línea recta en una nube, no se puede, o sea que en una pequeña línea, en las paredes laterales, lo mismo, blanco sobre blanco, una pequeña línea con un lapicito, no con tinta, porque la tinta después cuando le pase la pintura por encima, se hace toda burronea, tiene que ser un lápiz común, un lápiz de de mina de de carbón, eso que usábamos en la escuela antes, con un lápiz le hace la pequeña línea bien derechita, y después sigue la línea con la brocha, pequeñas explicaciones para aquellos que quieren hacer un trabajo de pintura profesional, lo puedan hacer. Ahora tengo que lavar todo esto, porque este color ya lo hemos terminado, y vamos a ir al otro color, así que nos vemos en un rato. Ah, me tomé otro vasito de vino para, mire eso, mire eso. Qué hora es? Qué hora es? Cuarto para las dos. No. Veinte para las dos. Veinte, veinte, cinco minutos. Bueno. Les voy a mostrar entonces desde el comienzo. Son veinte para las dos. Vamos a hacer la línea, como les expliqué, porque es todo blanco con blanco. Lápiz. Hasta aquí, no? Sí. Ahí ya tenemos desmarcada la pared, con el color, la línea, que vamos a seguir. Tenemos la otra pintura? Sí, ya está abierta en la cocina, ¿te la traigo? OK. Eh, Sebastian. Ya se lavó todo, ¿ah? Esta lata es un galón vacío donde viene la pintura, y aquí nosotros lo llamamos el o la lata de corte, ¿eh? Es donde se pone un poquito de pintura para ir haciendo lo que se llaman los cortes. Los cortes es siguiendo todas las áreas donde la el rodillo no puede entrar y hay que hacerlo con la brocha, ¿OK? Entonces el carincan o lata de corte, ve como ya se lavó, quedó bien bonito, así lo tienen que lavar. Se lo puede lavar también con un poquito de detergente para platos, y lo importante, que le saquen bien la pintura de acá, contra la férrula, el hierro este que está acá de la de la brocha, ahí es donde se amontona, la pintura se seca, y esto se pone duro, después no sirve más, ahí está bien, bien maleable. A ver, vamos a secarla, porque tiene todavía un poco de agua dentro con color medio verde, entonces, no podemos contaminar los colores. Ahí está, bien se quita, este va a ser el otro color, entonces hacemos esto. Un poquito nomás. Ahí está. Siempre limpiando bien la lata de pintura, pues si usted deja esto acá, el día que cierra, le pone la tapa, esto se endurece, y se hace una costra seca todo alrededor, y después le va a costar abrirla. Lo mismo que la la tapita, ¿sí? Siempre sacarle toda esa pintura que está aquí, especialmente si usted está pintando en una casa donde haya un perro, un gato, ¿ok? Porque esos son conocidos por venir a ver lo que uno está haciendo, y si está esto así, en el piso, y tiene pintura, se la va a pisar el perro o el gato, y le va a desparramar pintura por toda la casa, o sea que siempre limpiarlo, y cerrar la lata nuevamente, un poquito, ahí queda, esta de momento no la usamos, usamos la lata de corte nomás, así que vamos a empezar con el corte. ¡Gracias! 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 ah entonces yo la vez dos y cinco dos y cinco me llevó veinticinco minutos en veinticinco minutos hacer toda la pared la primera pasada la primera mano que es la que se demora más la segunda va a demorar más o menos 15 minutos esto se comienza se hace y se termina ok en la otra mano que le vamos a dar les voy a mostrar cómo pasar el rodillo bien como tiene que ser ok ok esta la hicimos para que vean cuál es el proceso de hacer toda una pared la segunda pasada le vamos a explicar un poquito más esto ya seco vamos a sacarle la cinta de aquí abajo del zócalo porque si queda mucho tiempo después puede causarle problemas despegarla de arrancarle la pintura de la pared ok o sea que enseguida que uno termina hay que sacar esta cinta y así lo hacemos tirando no hacia arriba sino que 45 así en 45 grados los cortes el apodo de daniel es mister laser mister laser en serio así te llaman en el trabajo si uno me llamaba picasso y otro me llamaban mister laser mister laser por esto que está temblando un poco trae un vaso de vino trae que me tiembla la mano no es broma lo del vino estamos bromeando un poco pero este sí hay que tener buen pulso porque miren aquellos que quieran venir a trabajar a este país y hacer lo que sea que usted quiere hacer siempre no arranque diciendo si yo sé yo sé yo sé si no ha hecho nada de los trabajos que se hacen aquí primero diga bueno yo conozco lo hacía en mi país quisiera probar quisiera ver que ustedes me prueben cómo lo hago si tengo que aprender un poquito más y después se larga así hacer las cosas y es mejor venir con la verdad y decir sí pero quisiera saber cómo se hace en este país en cada país se trabaja distinto entonces eso eso la gente lo va a apreciar se iba a decir hubo este tipo con esto sabe quiere aprender vamos a probarlo y le van a enseñar si le falta un poquito alguna cosa y no sólo en trabajo de la construcción en la mecánica en en lo que sea ok no hay que venir con el copete parado pero es pensando que uno es el capo del mundo y yo me los paso por arriba y después se encuentra con que ups pero esto es más difícil o es distinto de lo que ellos conozco o algo que yo estoy acostumbrado a hacer entonces mi consejo humildemente se los digo y de todo con buena intención y con la mejor onda es explicar a la gente qué es lo que usted ha hecho lo que sabe que tal vez no haya trabajado en ese departamento aquí en este país que quisiera probar que entonces así nos entendemos entienden todo y no hay ningún problema al final no en estos casos cuando nosotros trabajamos en casas que valen 5 6 7 8 10 millones de dólares uno no puede entrar ahí y hacer desastres porque los propietarios no toleran ese tipo de cosas es una inversión demasiado grande como para dejar un trabajo hecho a medias o como le decimos nosotros a la cachetada o de chambón no cierto como decimos mucho en sudamérica que por ahí uno está acostumbrado a hacer un trabajo de una manera pero piensa que puede entrar en una de estas propiedades estas mansiones y seguir haciéndolo de la misma manera y no es así todo requiere su experiencia ok y su habilidad y su su tiempo de aprender a hacerlo entonces por eso que les les digo por eso que hacemos este vídeo hoy para que vean un poquitito cómo se construye el canadá así trabajamos aquí y lo muy importante aquí es que productividad rápido ligero bien bien hecho pero no que me tomo tres días para pintar tres paredes no eso tampoco no se tolera si usted es profesional si usted sabe si usted se dedica a lo que quiera que se dedique se espera eficiencia ok que ok sabe hacerlo sabe cómo hacerlo es rápido y el que lo contrate quiere hacer una quiere tener una un beneficio sobre su trabajo no sólo decir bueno si pintamos un apartamento le pagué al pintor se demoró una semana y a mí no me quedó nada ahora no quiere decir no yo doy un precio un contrato el contratista da un precio manda a la gente que hace el trabajo pero tiene que dar un beneficio al final por eso que hay que tener velocidad y hacer el trabajo bien bien prolijo se entiende se entiende yo siempre les quiero enseñar un poquitito porque hay tanta gente que escribe en los comentarios de que me quiero ir a canadá me quiero ir a vivir allá estoy listo para ir voy a emigrar que por ahí después si vienen con algún otro una expectativa quizás que no es como se funciona aquí se encuentra con una sorpresa entonces yo se los aviso antes de que suceda acá hay que ir por derecha siempre por derecha la verdad adelante después todo lo demás lo podemos arreglar pero si uno entra con mentiras del vamos eso está muy muy mal visto ok así que bueno vamos a dejar que se seque vamos a comer algo y le damos la segunda mano y aquí ya terminamos en el momento esta es la técnica el tema es cuando usted quiere cortar algo bien derecho no le puede encajar la brocha con toda la fuerza y todo el ancho de la brocha poca pintura y va a trabajar con la punta no más fíjense miren ven que es lo que va tocando la línea nada más son cuatro o cinco pelitos de la punta de la brocha nada de clavárselo y tratar de hacer una línea con todo con toda la brocha así porque le va a tocar por todos lados usted lo único que tiene que usar es ve que están esta brocha está cortada en un ángulo entonces ahí está con la punta del ángulo ahí vamos miren para terminar les estoy enseñando a pintar las paredes de su casa cuando le dio la primera mano si usted tiene una pared muy rugosa le puede dar otra pasada con el lijador aunque suavecito nomás esta está limpia pero como quien dice para sacar alguna impureza o algunos granitos de arena si tiene paredes de destaco ahora la segunda mano y la primera mano lo mismo les voy a mostrar cómo hace se descarga el rodillo no va a poner el rodillo bien al borde de la pared porque está muy cargado de pintura y después no la va a poder desparramar porque siempre empieza un poco más alejado ok o sea así ven ahí ahí se descarga un poco el rodillo ya y ya podemos ir acercándonos de a poco lo más cerca posible para borrar la marca de la brocha y que quede todo uniforme despacito bien hecho despacito entonces la pintura del rodillo la tenemos aquí podemos ir avanzando y tenemos material para desparramar bien sin tocar el techo desparramando bien bonito cuando siente que se le pone ya pesado el rodillo que se acabó la pintura ahí para no trate de esforzarla y extenderlo lo que no tiene y ahora como ya les dije la pasada completa despacio sin apretar mucho uno dos 4 sin parar en la mitad de un solo golpe y siempre manteniendo lo que aquí se llama un web edge o un borde mojado si ustedes la trata de estirar mucho se le empieza a secar demasiado la pintura y después se nota las uniones que entonces nuevamente cargamos el rodillo aquí termine con la otra la primera a pasar no voy a empezar acá empiezo más lejos descargamos pintura y me voy acercando hacia el otro lugar y ahí me uno ahí ya nos unimos y empezamos a irnos para el otro lado que tenemos material amontonado aquí entonces tenemos con que desparramarlo así es como se hace esta cosa aquí ya siento que se me pone cuando el rodillo se pone muy pegajoso quiere decir que ya no hay pintura para desparramar ahí se para y se carga nuevamente el rodillo ahí está cargamos rodillo ahí lo tenemos cargado aquí terminé con la otra pasada no empiezo aquí empiezo así y le doy más o menos en un ángulo ahí descargué el material ok y ahí empezamos a venir para este lado para unirnos a este otro ahí ahí ya volvemos para atrás acá está todo el material que hay que desparramar o sea que desparramamos bien aquí ya lo siento que se pone pesado y se me acabó el material y que hago vuelvo a hacerle la pasada esa completa 1 3 4 sin parar y sin poner mucha presión livianito nomás hasta ahí terminamos no hay más pintura hagamos si con esto no aprenden dejan pintada la casa como un capo entonces no sé qué decirles ok porque esto está bien fácil bien explicado ok solo lo he escuchado por 15 años ok de nuevo bueno aquí le pegué un poco el enchufe a 10 pensé que eres profesional mira ahí lo toqué ya está limpio porque ahora viene el último con este ya terminamos la pared nuevamente empiezo de aquí descargamos y vamos a encontrarnos con el el borde el borde húmedo que se llama el web y ahora nos arrimamos a la pared lo más posible sin tocarla para borrar la huella de la brocha que quede todo bien uniforme señores y señoras el trabajo se acabó gracias les he enseñado cómo pueden hacer un trabajito de pintura simple pero rápido y bien explicado y tienen suerte porque a mí nadie me enseñó tuve que aprender solo así que ahí quedó si eso ha sido el día de hoy esta demoró 10 15 minutos así que nos comimos un lindo cerdo a la cacerola no una carnita bien desmenuzada y ahora se va a secar le retiro la cinta del del zócalo lavamos todo esto y nos vamos a dar una vuelta por por afuera a ver cómo está el edificio así pueden ver ustedes también nos vemos luego chau chau estamos adentro de los apartamentos en el elevador vamos al basement el sótano al parking garage afuera hace mucho viento no se puede hablar ok estamos en el garaje medio ocupado hoy porque todos se están mudando al edificio así que hay gente por todas partes así es familia hoy es un día en este edificio de una mudanza que están entregando los apartamentos y se está mudando todo el mundo al mismo tiempo es un complejo donde ya hay tres apartamentos construidos cuántos pisos tiene ya entre cuatro y ocho pisos y todavía faltan tres edificios más a construir que ya están los cimientos comenzados y está todo vendido esto se vendió ustedes compraron preconstrucción verdad dos mil diecinueve dos años casi les llegó se les compró dos años antes de que se terminase la construcción no había ni empezado o sea que todo esto se vende preconstrucción y si se entrega se termina de eso no cabe ninguna duda y estamos ahora aquí en el estacionamiento porque afuera a pesar de que estamos en primavera está haciendo un viento y un frescolín no parece ser que estamos entrando en otoño no en primavera estos dos últimos días tuvimos nevadas y temperaturas cinco o seis grados bajo cero otra vez de veinte sobre cero a seis grados bajo cero es una locura el tiempo y si hoy vinimos aquí a ayudarle un poquito a ashley y a ver cómo está el apartamento a verlo a sebastián así que si los estamos paseando un poquito para que den una vuelta y tengan una idea más o menos de cómo son las cosas aquí por por canadá no así que vamos a seguir caminando llave magnética o ahí funciona ahí funcionó vamos el futuro no quiere dormir sebastián la está peleando la está peleando no quiere acción sebastián quiere acción no quiero dormir quiero participar ok el abuelo te lleva quién es ese señor con la máscara y la cámara y la cámara creo que está confundido con las máscaras de repente no nos conoce chiquitín pero acá hay que usar máscara en el edificio es obligación si tienes otro ya todos los ascensores los elevadores tienen una receta porque como se diría en el fin del tema el tema del edificio es todo comida recetas y cocina y especias si cada apartamento tiene el nombre de una especia diferente el nuestro escena no vendría a ser hinojo ese es el nombre del edificio así que enojo uno y no todos y es el otro que está construido chile vendría a ser el pimiento pimiento picante y hay uno y dos y el tercero tumor y aparte todas las puertas de cada apartamento tienen el nombre de una especie diferente yo no había dado cuenta me dijeron eso ustedes sí no